Si algo me pasaba, perdía el equilibrio de inmediato. Esas miradas. Hasta el menor estrés me producían náuseas horribles. ¿Qué tanto puede cambiar la vida en un solo verano? El destino de Kaoru Nishimi. ¿Por qué tomaste mi mano? ¿Pero qué les pasó? Dará un giro al conocer a Ritsugu y Sentara. Dos compañeros que le enseñarán que con amigos y jazz... ¡Me encantaría oírlos tocar juntos! Todo es siempre mejor. Kids on the Slow. Miércoles, 23.30 horas. ¡Gracias!